Es imposible profundizar en todos los modelos atómicos en tres minutos. Por eso hoy os quería hablar un poquito, sin entrar en grandes avances, en el modelo de Rutherford. Rutherford realizó un experimento que es un experimento brillante. Él colocó una fina lámina de oro y la bombardeó con partículas alfa. Las partículas alfa son núcleos de helio. Esos núcleos de helio en realidad son dos protones y dos neutrones. Al bombardear con las partículas alfa en la lámina de oro, él lo que esperaba observar es como si nosotros cogemos una pelota de ping-pong y la tiramos contra una pared. Todo el mundo esperaría observar que la pelota rebota en la pared y vuelve hacia nosotros. Lo que observó es que la inmensa mayoría de las partículas pasaban, atravesaban la lámina de oro sin apenas desviarse. Unas poquitas se desviaban un poco y algunas se veían rebotadas. Él tuvo que cambiar radicalmente el modelo y considerar que el átomo, los átomos que formaban la lámina de oro, los átomos de oro eran eminentemente huecos. Para hacer una analogía que podamos entender es como si nosotros lanzamos pelotitas de ping-pong contra una malla de una portería. La mayoría de las veces que le hacemos la pelotita, atravesará por los huecos la malla. Algunas de las veces, cuando golpee justo un nudo de la malla, esa pelotita se verá rebotada. Entonces, ese modelo venía a explicar un fenómeno que no hubiera podido explicar el modelo de Thompson. ¡Gracias! ¡Gracias!